hola a todos espero que estén muy bien en este tutorial explico cómo realicé las orejas de elfo que utilicé en el vídeo anterior vamos a necesitar plastilina látex líquido pinceles polvo translúcido talco o harina empezaremos con una pequeña porción de plastilina de preferencia que no sea de color blanco para poder ver los bordes y tampoco de color oscuro para que no se manche hacemos una forma triangular alargada no muy gruesa y le colocamos un borde para que siga la forma natural de la oreja después le damos profundidad y vamos suavizando para que quede lo más liso posible una vez que estemos contentos con los detalles del modelado empezamos a cubrirlo con una ligera capa de látex cuando haya secado colocamos más capas hasta tener el grosor deseado pueden utilizar el pincel o esponja yo usé uno de cerdas sintéticas que ya no voy a utilizar porque el látex lo maltrata cuando tratamos de limpiarlo cuando esté totalmente seco le colocamos polvo translúcido talco o harina cualquiera que tengan a la mano lo importante es que no se pegue despegamos el borde con cuidado para no romperlo y continuamos colocando polvo con un pincel suave en la parte de adentro con el mismo pincel vamos aflojando la pieza de la plastilina a la vez que agregamos polvo antes de aplicarlas las podemos pintar con pintura acrílica o bien después de colocarlas con una base que se acorde a nuestro maquillaje cuando esté fuera nos aseguramos que ya no esté pegajosa le damos la vuelta y el último paso sería cortar los bordes a la medida que sea más conveniente para nuestras orejas les comparto el resultado final con la pieza colocada si te gustó este vídeo regálame tu like y no te olvides de suscribirte a mi canal nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima